hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien a todos nos ha pasado que a veces intentamos desinstalar un programa tenemos problemas nos quedan restos etcétera entonces mediante este tutorial les voy a explicar pues bueno todas las opciones que tenemos a la hora de desinstalar un programa cómo podemos hacerlo qué pasa si nos da errores cómo arreglarlo etcétera y digamos que es un vídeo que está bastante actualizado porque lo hemos llamado como desinstalar programas sin que queden restos en 2024 vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien si accedemos por internet la página sexta se llama git un installer y nos dice eficiente rápido pequeño y portable ya nos dice borrado limpio y borrado forzado soporte nativo para 64 bits interfaz intuitiva y también desinstalar aplicaciones de la tienda de windows aquí nos da un poco más no dice borrado limpio realiza escaneos profundos o rápidos interfaz de usuario simple rápido inteligente bueno nos explica un poco todo y lo que vamos a hacer es irnos aquí a la zona de descargas donde tenemos dos tenemos el gratuito que ya nos dice que a ver vamos a hacer aquí una cosa para que nos lo traduzca botón derecho traducir y así lo tendríamos bien ahí nos dice desinstalador básico aunque potente y ultra rápida nos dice sólo para usos personal y sin soporte entonces luego tenemos la opción de pago que ya nos dice monitor instalación en tiempo real gestión de programas eliminación etcétera bien con esta opción que tenemos aquí gratuita suele ser más que suele ser más que suficiente entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a decir que lo queremos descargar aquí curiosamente ponía que era un archivo zip y me ha puesto código postal al traducirlo pero bueno lo abrimos y como ven es sólo un archivo lo podemos extraer o ejecutarlo sin más aquí abrimos y como ven que es simple vamos a minimizar todo esto de momento ya me sale todos los programas que yo tengo instalados y lo único que tendría que hacer ahora es decir voy a desinstalar algunos supone quiero desinstalar este entonces yo lo marco y con el botón derecho tengo desinstalar forzar borrado remover entrada carpeta de instalación o sea tengo opciones que me dan mucho mejores que las que yo tenía en el digamos en la opción de del propio windows bien si las de desinstalar pues tampoco tiene mucho problema porque yo le digo que si desinstalar y lo que le cueste y lo bueno es que él va a borrar todo tipo de se quita las actualizaciones bien si todo tipo de archivos que yo tuviera por el ordenador bien ahí lo tengo y en principio como ven ahí está la opción que yo le decía buscando archivos restantes carpetas bien entonces como ver hay una serie de entradas hay que yo le digo a pues sí 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 quita las también puedo quitar o desmarcar y de esa manera pues ya nos ha quitado todo el resto del programa podemos comprobar entrando por la opción normal vamos a ir por aquí en este caso en windows 11 me voy a aplicaciones me voy a aplicaciones y características y voy a buscar la opción es bueno se llamaba tonto o sea que como ven aquí ya no está entonces como ven está quitado y no tiene ningún problema bien que más opciones nos da bien y si hacemos otra prueba vamos a buscar por aquí arriba alguno habrá a ver por aquí bien aquí hay un resto de algún programa de itunes o similar si lo de aquí al botón derecho voy a tener más opciones porque como ven tengo bueno si por lo que sea no me lo dejáis instalar podéis falta algún archivo lo que sea le puedo decir forzar borrado o incluso remover entrada del registro por cualquiera de las dos opciones sería interesante si le doy aquí entrada de registro directamente me muestra lo concerniente al requer y donde saben que es ese registro donde están todos los programas bueno y más cosas del ordenador tenemos también por aquí la carpeta de instalación ya la veríamos rápidamente y lo mismo si lo queremos desinstalar pues simplemente venir y decirle desinstalar le decimos que sí y lo que le cueste ahí está mirando ya a ver si hay como ven ahí había otra otra otro rastro pues le digo también que lo quite ahí tendríamos bien luego aquí tenemos algunas opciones bueno esto sería exportar html ahora mismo no es un listado de programas que se podrían desinstalar y en acciones un poco es lo mismo que tenemos con el botón derecho o sea que no tendría en principio mucho problema en ver pues aquí vemos aplicaciones de escritorio como él llama aplicaciones de la tienda de windows que también podríamos quitar algunas y por lo que sea la hemos puesto y no la estamos usando pues sería tal cual venir y el botón derecho desinstalar y en principio pues no tendría más problema vamos a suponer que quito esta que la instale para hacer una prueba por lo mismo le digo desinstalar y me dice también que hay un registro o sea que las de la tienda de windows también las podemos quitar como ven el idioma de la interfaz no tendría más problema y en principio ayuda bueno ya que se ha dicho que esta opción esta versión no tiene soporte pero como ven es bastante funcional y no nos daría ningún problema ya les he dicho si alguna no nos deja eliminar pues sobre todo en las de las que él llama de escritorio pues automáticamente le digo forzar borrado y luego remover entrada y ya nos olvidamos de ella bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para la gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo